Hemos venido al Mercado Central a realizar el proyecto de licencia de mercadería, que consiste en investigar sobre algunos alimentos de la dieta mediterránea. Una de las actividades consiste en buscar partes de los diferentes aparatos y sistemas. En concreto, ahora estamos trabajando los aparatos del sistema circulatorio, como digestivo. Vamos a buscar orejas de cerdo y ojos de cordero para el sistema nervioso. Y lo que vamos a hacer es hacer un dibujo de ellos, apuntarse en la descripción y en los comentarios. Hola, ¿qué estáis haciendo aquí? Estamos en la calendería y estamos buscando elementos de los diferentes sistemas. Nosotras ahora estamos buscando cuáles son las frutas y verduras que están de temporada ahora. Queremos saber cuál es la fruta más popular, así que para ello vamos a ir preguntando a gente para saber cuál es la que más le gusta. Me parece una química muy interesante porque sonaba por mamas de libertad y aprender que por el reluatural. Gracias. 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 Gracias.